Con velas, pancartas y letreros, habitantes del municipio de Curumaní realizaron entre la noche del domingo y la mañana de este lunes una protesta para rechazar el vil asesinato de un menor de 4 años residente en esa población. El plantón tuvo lugar precisamente en el sector donde fue hallado con signos de violación el cuerpo del menor, un lote cercano a la institución educativa Camilo Torres Restrepo de Curumaní. La actividad contó con la presencia de centenares de personas quienes mostraron su preocupación y además el rechazo por el asesinato del niño de 4 años, identificado como Johan Rodríguez Rodríguez, quien fallado boca arriba y semidesnudo por transeúntes. Algunas de las pancartas utilizadas evidenciaban que a los niños hay que protegerlos, que cuidarlos y que no pueden ser asesinados. A raíz de este caso fue convocado el Comité Consultivo para la Prevención del Abuso Sexual con el fin de que se haga presente en Curumaní en donde se presentaron estos hechos.